Shalom Javerin, me encuentro en el Muro de los Lamentos con una familia muy especial que nos visita desde México. Venimos a terminar el tour aquí en este lugar tan especial que es el Cótel Amaraví, conocido en español como el Muro de los Lamentos. El Cótel es un lugar cargado de espiritualidad y personas de todo el mundo, de todas las nacionalidades, de todas las razas, llegan hasta este lugar para acercarse al Cótel a agradecer. Muchos de ellos traen peticiones propias y también de familiares. Y hoy me gustaría que mis amigos de México compartan su testimonio de lo que fue su visita a Israel, cómo se sintieron en Israel y cómo sintieron este lugar tan especial, el Muro, el Cótel Amaraví. Creo que ahí dentro del viaje, o sea, lejos de donde nació, así creo que eso ha sido lo más especial. ¿El Muro? El Muro de los Lamentos. Ay, qué bonito. Fue un gran tour, fue visto desde la fe, fue un gran recorrido y visto desde la parte histórica, sumamente interesante. Así, ¿qué lugar recomiendas visitar sí o sí? Galilea, el Mar de Galilea, por toda la riqueza en cuanto a fe y en cuanto a historia. Jerusalén. Jerusalén, ¿por qué? Jerusalén es un lugar increíble. Sí. Es un lugar que tiene historia, modernidad y, bueno, la parte bíblica, todo en uno mismo. Entonces, lo más completo. ¿Y ustedes piensan que Israel es seguro? Sumamente. Tuvimos la oportunidad de estar caminando ya cuando nos dejaban en el hotel y nosotros todavía queríamos andar con fila, por eso saliendo a buenas horas de la noche y sin mayor peligro, sin mayor, sin necesidad de estarnos pidiendo de absolutamente nada. ¿Esperamos a todos en Israel? Claro que sí. Gracias, gracias chicos. Shalom. 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 ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué nos pueden contar de su experiencia en Israel? Este, no, pues fue una experiencia muy bonita. Visitamos muchos lugares bíblicos, obviamente, la tierra de Dios, todo muy padre, la gente pues muy amable con nosotros, nuestros guías excelentes. Muchas gracias. Saben mucho de la Biblia, mucho de esta tierra tan bonita. ¿Y qué fue lo que más les gustó de Israel? Realmente nos gustó todo, todo, todo. Este, hay lugares que obviamente nos sentimos como un poco más atraídos, por ejemplo, este, aquí en la tumba del Rey David, este, en el sepulcro vacío, en la tierra de, bueno, perdón, donde enterraron a Samuel, eso es lo que más nos ha agradado. ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces, ¿Israel es o no es seguro para pasear? Realmente es muy seguro Israel, este, todos los lugares perfectos, este, nada, nada, nada de lo que se escucha en redes sociales mal, todo es muy bueno, o sea, realmente es segurísimo aquí. Muchas gracias. ¡Shalom, Javi! ¿Cómo están? Muy bien. Ustedes se casaron recién y vinieron a pasar la luna de miel a Israel. Es correcto. Sí, y ¿recomiendan viajes de novios a Israel o no? Sí. Sí, definitivo. Tiene como un poco de todo, misticismo, historia, filico y hasta romanticismo. ¿Qué más le gustó? ¿A mí? ¿A ti? A mi Jerusalén. ¿Y a ti? Creo que todo, pero de las cosas que más me gustó fue el Muro de los Lamentos y la luz. Sí. Y todo en general. ¿Qué sentiste en el Muro de los Lamentos? Una paz como, no sé, es que todos los lugares evidentemente es como de la teoría, la arqueología, todo, pero ese lugar es el templo de Dios, ahí es donde Dios mandó, entonces el saber que ahí es, la presencia de Dios se manifiestan primeramente ahí, fue muy grato, muy bonito. Qué bonito, entonces dejaste tus peticiones, dejaron sus peticiones. Dejaron sus peticiones, yo... Felicidades. Gracias. Por una vida llena de amor. Gracias. Realmente todos los lugares que nos hizo tiempo para visitar otros lugares interesantes que tienen aquí en la tierra de Israel. Sí, y ¿qué puedes recomendar a las personas? ¿Es Israel seguro o no es seguro? Es seguro los lugares donde nos llevaron, muy bonitos. Sí, pero finalmente los días que nosotros traíamos fue fantástico porque nos pudieron armar el tour lo más completo posible. Han sido muy amables, Shai todos los días con nosotros, acompañándonos, explicándonos con un conocimiento tan profundo de este lugar y qué decir de ti que fue nuestro primer contacto, una persona muy linda y seguramente te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. En esto que estás aprendiendo. Gracias Elsa, shalom. Shalom, Javim, desde Jesucristo. Gracias a mis queridos amigos de México por el testimonio y los esperamos a todos aquí en Israel, la tierra de la Biblia, en esta tierra maravillosa que fluye leche y miel. Shalom Leculam, shalom para todos. Mi nombre es Keren, la chica hebrea. Hasta la próxima.